No soy tu amigo, por siempre estoy contigo Que bueno que has sacado tiempo para oírme Has llamado para decirme que quieres sentir No comparto tu manera de pensar en lo que dices Enumeraré las cosas que para buscarte hice Ese aire que respiras y la vista para ver el cielo Pasos que das si yo he sido tu suelo En cada mañana envío aves a cantarte Pero eso yo sé que tú no lo sabes Entonces los árboles que puse a tu alrededor No dan señal de que todo lo hice por amor La luna en la noche que vela tus sueños Y el sol que te alumbra mi amor así te enseño Tu voz suena en mi universo Son poemas conversos Y no me olvido De ti no me avergüezo Nunca lo olvides Yo soy tu amigo Siempre estoy contigo A cada una me has llamado y veo como me buscas Sintiendo que me mueva y un milagro produzca Entiende que mis obras son perfectas Y mira como el que está al lado tuyo se afecta Has llorado y te has preguntado si me he olvidado Si cada lágrima tuya yo he ignorado Imposible en donde menos te imaginas que acompaña Te protejo del daño Yo he sido tu paño Tus lágrimas seco y observo tu entrega Todo lo que me has pedido hasta mis oídos llega Pero tengo que decirte por favor en mi espera Yo he de obrar en mi tiempo y a mi manera Tu voz suena en mi universo Son poemas conversos Concepción Yo no me olvido De ti no me avergüezo Nunca lo olvides Yo soy tu amigo Siempre estoy contigo Aprovechando tu atención te digo lo que quisieras Valórate y acéptate Persiste, persevera Olvida y ya perdónate que yo te he perdonado Háblale a la prueba y dile que estoy a tu lado Conquista, sueña, brilla y mejor camina No pares si lo que empieces termina Prepárate que pronto yo voy a glorificarme Otra vez para que así entonces puedas notarme Y así entiendas que no estoy solo en tu prueba Tu carga más pesada yo he sido el que la lleva Gracias por tu tiempo hablaremos en el camino Yo soy aquel que a morir por ti un día vino Tu voz suena en mi universo Son poemas conversos Concepción Yo no me olvido De ti no me avergüezo Nunca lo olvides Yo soy tu amigo Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Siempre estoy contigo Este tema es otra manera de confirmarte Que Dios siempre te ha estado escuchando Que Él sigue a tu lado Que Él sigue a tu lado y que no se ha olvidado de ti Persevera Triunfa Brilla Persiste Y camina Bendiciones Que Él sigue a tu lado y que no se ha olvidado de ti Tú me va a olvidar de ti Yo soy tu hija Y dime que no se ha olvidado de ti Gracias por ver el video.